Para jugar a las pistas de Blue tenemos que encontrar una... ¡Huella! ¡Una huella! Eso es, porque es nuestra primera... ¡Pista! ¿Pista? ¡Una! Y la anotamos en nuestra... ¡Libreta! Las pistas de Blue, pistas de Blue. Otra huella encontramos, la segunda pista que... En la libreta anotamos, son las pistas de quién? ¡Las pistas de Blue! Otra huella encontramos, la tercera pista que... En la libreta anotamos, son las pistas de quién? ¡Las pistas de Blue! Ya lo sabéis, nos sentamos en el sillón de pensar... A pensar... Y pensar... Si la cabeza usamos y paso a paso vamos, conseguiremos... ¡Lo que queramos! Y eso es lo que hay que hacer.